hola que tal amigos te saluda carlos reyes de viajeros perú para invitarte el día de hoy a conocer una tierra encantadora ubicada al norte de lima hoy conoceremos sayang por las rutas de la tierra del sol así que acompáñame a conocer esa linda tierra donde vamos a conocer y disfrutar de su historia de su gastronomía buenos vinos cerveza artesanal y por supuesto de los mejores alfajores de todo el Perú así que vamos y a sólo tres horas de lima se encuentra ubicada sayang por las rutas de la tierra del sol sayang proviene del vocablo quechua sayang checta que significa estar de pie y ya nos recibe su famosa y gran plaza de armas me dices que te vas andate pues andate pues ahí está su famoso municipio me dices que te vas andate pues andate pues y su gran pileta histórica y a unos pasos de la plaza de armas nos recibe la famosa iglesia matriz de sayang y amigos de todo el Perú nos encontramos muy cerca de la plaza de armas y ya nos sorprende la famosa iglesia que le rinde homenaje al santo patrón san jerónimo de sayang esa construcción religiosa fue hecha aproximadamente en el año mil ochocientos noventa y dos y por supuesto fue declarada como monumento histórico en el año mil novecientos ochenta y seis así que ahora acompáñame a descubrir esa joya de la religiosidad aquí en sayang vamos y en los interiores de esta gran iglesia se rinde homenaje al santo patrón san jerónimo de sayang y su famoso altar fue traído en mil ochocientos noventa y ocho de la misma catedral de lima seguimos muy cerca de la plaza de armas y de verdad para contrarrestar el sol terrible que hay hoy nos vamos a ubicar en un lugar increíble lugar obligatorio y para obligatorio para todos los visitantes y turistas que visitan sayang helados artesanales y cremoladas el eterno sol a unos pasitos de la plaza de armas de sayang quieres conocerla y disfrutarla así que acompáñame vamos un lugar imperdible para todos los suristas para obligatoria aquí a unos pasitos de la plaza de armas de sayang helados y cremoladas artesanales el eterno sol y ya nos encontramos con la señorita hazle y por supuesto quien nos va a invitar a degustar y conocer los productos de ese maravilloso refrescante e increíble lugar así bienvenida a la cámara de viajero pero buenas tardes quiero darles la bienvenida al distrito de sayang y a la heladería eterno sol están cordialmente invitados a todas las personas a venir acá a la heladería eterno sol a probar las cremoladas los helados artesanales que tenemos diferentes sabores de los distintos valles de acá del distrito y por supuesto los ha preparado hoy día dos cositas muy interesantes y refrescantes para contrarrestar ese calor tremendo de sayang pero cuéntanos por favor si tenemos la cremolada de arándano que es de acá del valle de santa rosa y tenemos los helados artesanales que produce acá sayang la chirimoya y la lucuma y bueno me parece un poco curioso pero viene me parece con una doña pepa y es un adorno muy especial que ustedes utilizan aquí si utilizamos a partir de dos bolas vienen con grajeas viene con doña pepa sus waffles y muchos más adicionales que puedan degustar y cuéntanos por favor cómo los podemos ubicar en redes sociales en redes sociales en facebook instagram nos encuentran con helados artesanales eterno sol y donde nos ubicamos aquí en sayang aquí en sayang nos ubicamos en la plaza de armas frente a la parroquia de sayang buena atención buena demostración y por supuesto unos helados refrescantes y me comentó que tienes un nuevo local también verdad sí el nuevo local que hace poco hemos inaugurado es frente al colegio manuel tovar o sea también entonces si nos puedes ubicar aquí y al frente del colegio manuel tovar entonces quedan cordialmente invitados para disfrutar y de gozar de los más ricos helados y premoladas artesanales eternos el eterno sol aquí en sayang los esperamos gracias ashley por refrescarnos una y otra vez y al frente de la plaza de armas se encuentra un lugar histórico lleno de historia el museo municipal de sayang ya nos encontramos en las instalaciones de este gran museo tenemos un personaje muy importante exacto uno de ellos que se vio aquí es el gran José Faustino Sánchez cario que le contamos es que vivió aquí ¿verdad? vivió aquí fue un no, no, un trocamos de la independencia y en este gran museo encontrarás reliquias de distintas épocas de nuestra historia y la historia de sayang y amigos ahora hemos llegado al famoso malecón ribereño aquí en la historia de Sayang acompáñame a descubrirla y este malecón ribereño es uno de esos lugares para alejarse del ruido de la ciudad y vivir en contacto con la naturaleza ven y visítala un relajo total aquí en Sayang desconectarse de los celulares desconectarse de los celulares de la bulla de la ciudad la verdad que es algo que no tiene precio y estamos muy cerca al famoso río Guaura y la verdad que nos encanta ese sonido de choque del agua con las piedras ¡ay, ay, ay! relajante a solamente 4 horas de Lima Sayang Sayang te espera vamos bien amigos nos encontramos en la entrada de Sayang por supuesto para descubrir una de las obras religiosas más importantes de esta zona del norte chico detrás de nosotros ya se encuentra la famosa gruta en honor y en homenaje a la famosa virgen de Fátima así que acompáñame a descubrirla con Viajeros Perú ¡Vamos! que lugares increíbles tiene Sayang y esta gruta no es la excepción ¡Gracias! 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 y amigos seguimos en ese gran recorrido por Sayang y nos encontramos ya en la segunda planta de la famosa gruta de la Virgen de Fátima cuenta la historia que en el año 1954 la Virgen se le aparecía a una niña cajamarquina de 13 años por lo cual los pobladores decidieron construir en esa zona con las piedras del mismo lugar esa famosa gruta realmente una historia para contar una y mil veces además de que este se ha convertido en el lugar preferido para los amantes que van hacia Churín o regresan de Churín para poder comprar sus alimentos aquí en esa esquina en esa parada donde puedes encontrar absolutamente de todo así que vamos que todavía tenemos más Viajeros Perú Guadal ¡Ya volvemos! y amigos ya está haciendo un poco de calor así que nosotros vamos a refrescarnos con los famosos y grandes vinos Roberto de Sayang vamos y aquí podrás disfrutar de los mejores vinos de Sayang con mi gran amigo Roberto y amigos hemos llegado a la parte más rica y refrescante de verdad de Sayang y por supuesto con nuestro gran amigo Roberto aquí en su bodega de vinos y pijos Roberto en el Girón Buenos Aires 298 aquí de Sayang bienvenido amigo Roberto que tal? un gusto volver a verte después de casi un año si bien, casi un año Carlito la verdad y que tal? bueno hoy día nos vas a mostrar un bueno nos vas a invitar a negociar un producto bueno de la calidad de la casa claro claro es una quebranta semiseco muy preferido acá en el pueblo de Sayang bueno pues Carlito me da mucho gusto de verte después de mucho tiempo y por ese gusto vamos a brindar un poco de un vino semiseco quebrante así es gracias amigo Roberto y de verdad a todos los grandes amigos que vienen a Sayang dense una vueltita por aquí por la gran bodega de mi gran amigo Roberto para disfrutar de los grandes vinos y piscos en esa parte del norte chico así que amigos de todo el Perú y de viajeros Perú hacemos un brindis con mi gran amigo Roberto por el Perú por Sayang y por supuesto por la linda gente de esta tierra salud 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 oh por dios de su punto seco y volteado ah y no se olviden amigos que estamos ubicados en el Girón Buenos Aires 298 en Sayang amigo Roberto y como nos encontramos en redes sociales lo pueden encontrar en el Facebook como Vino Roberto también tenemos el WhatsApp que es el 94 16 73 68 6 ya saben amigos entonces Vino Roberto aquí en Sayang los espera con una buena atención y con los mejores vinos de esa parte del norte chico los esperamos bueno seguimos en Sayang y ya nos encontramos en la plaza de armas y ahora acompáñanos a disfrutar de lo mejor de la comida aquí en Sayang en el gran restaurante El Bambú así que vamos cuidado encontramos ya en el restaurante turístico El Bambú con nuestro amigo Richard Richard por favor de verdad un gustazo tremendo volverte a visitar después de casi un año y además puedes conocer lo nuevo que tienes en tus instalaciones por supuesto y la verdad tu salud inicial para los amigos lo hemos ampliado un poco más nuestro local y ya bueno vamos a verlo ¿no? y obviamente con la misma sazón de siempre claro la misma sazón hemos agregado diferentes platos y nuevos tragos también que hemos traído de la selva me han comentado que hay karaoke también aquí así es karaoke para poder bailar, divertirse y también pues para que puedan hacer algún evento ¿no? un cumpleaños o un noviazo y El Bambú no solamente es restaurante y pollería sino también un karaoke para poder disfrutar de las noches en Sayang el pinche está molesto ya nos encontramos dentro de las instalaciones del restaurante turístico El Bambú y por supuesto con nuestro gran amigo Richard que nos va a mostrar el día de hoy unos tragos pero realmente pues exóticos de la selva un pedacito de selva en Sayang así que Richard por favor a ver muéstranos por favor esos tragos de verdad que ha llamado mucho la atención de la gente de Lima y de todo el Perú así es bueno tenemos los tragos que hemos traído desde Kingomaría los tragos exóticos de la selva ay 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 bueno como ya bien saben tenemos el rompecalzón el siete veces sin sacar Dios mío tenemos el mellitero para hacer mellizo Dios mío ese no se muerta el antinfiel el antinfiel también tenemos el antinfiel Dios mío también tenemos todo lo que es nuestros macerados de lo que es este cremas tenemos de café, de chocolate, de camu camu tenemos de algarrobina y también nos han llegado lo que es los tragos pero en mini en base de pequeñas y todos son los tragos de la selva peruana todos son de la selva peruana la vida de verdad Sayang nos sigue sorprendiendo con su historia con su gastronomía y hoy nos encontramos ya en el restaurante turístico El Bambú con nuestro gran amigo y anfitrión del día de hoy Richard por supuesto que nos vamos a dar algo de lo que se prepara aquí porque se prepara en sí muchísimas, muchísimas delicias aquí en El Bambú pero Richard bienvenido a la cámara de Viejueros Perú y por favor me ha encantado ese plato lo veo pero enormemente delicioso y suculento cuéntanos que es bueno este es un chaufa selvático que está preparado con arroz cecina, chorizo su plátano maduro frito y sus chifles y sus chifles y el secreto que tenemos acá es que lo utilizamos que estamos dando el uso el sachaculanto que viene de la selva el sachaculanto dios mío así es y aquí que tenemos Richard dios mío aquí tenemos un tacacho con cecina y chorizo que viene de plátanos verdes fritos machacados ese es el tacacho y bueno y por favor ay 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 y además de ello que hemos podido visualizar algunos tragos exóticos que nos has comentado por ejemplo por aquí que podemos ver Richard este es un refresco de camu camu servido en una en un este un recipiente de lo que se ha hecho en bambú en bambú en bambú acá tenemos un lo que es el camu camu y en esta parte tenemos una cocona una cocona pero servido en un recipiente que no es usual es un o sea es algo tradicional tradicional de la selva que está hecho de bambú hasta los sorbetes están los sorbetes también los sorbetes de verdad es algo espectacular que solamente tenemos el los platos amigos mira los platos hechos de bambú amigos de viajeros perua así es hechos de bambú Dios mío todo esto y todo esto lo acompañamos con su ají ají de cocona que puede ser infaltable en una comida de la selva hay 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 Richard y como lo podemos ubicar en redes sociales en redes sociales estoy como Richard Morales Flores Richard Morales Flores así es ahí en las redes sociales en el pelo también estamos en tiktok también estamos en tiktok todos somos como Richard Morales Flores también tenemos esta página el restaurante turístico el bambú el bambú no te olvides el fanpage estamos como restaurante turístico el bambú no te olvides y no te olvides que estamos a unos pasitos de la plaza de armas no te olvides no te olvides no te olvides que en Zayán te esperan el restaurante turístico karaoke y también pollos a la leña en el bambú los esperamos ya la tienes que hacer hemos llegado a una eminencia en Mil de Abeja y por supuesto a visitar también a una gran amiga Loida Castro y sus abejitas aquí en la famosa Casa de Malú quieres conocerla acompáñame junto a Carlos Reyes y Viajeros Perú vamos ¿Qué tal? Mucho gusto Carlos gracias por visitarnos y dándole el homenaje lo que es el licor de Guinda para nosotros de todo nuestro valle de Guaurina y con orgullo lo puedo decir Guinda tiene muchos años es un licor que prácticamente años anteriores ha sido prácticamente el mejor licor y hoy en día también lo decimos ¿Por qué? porque aquí en esta tierra hermosa del sol se está produciendo lo que es la guinda del solitario de Sayán de la bodega RAS el señor Raúl Saldías es el productor con nuestra bebida bandera que es el licor de Guinda y entonces podemos hacer un saludo entonces por Sayán un saludo por Sayán un saludo por Valle de Guaro y que siga nuestro licor de Guinda así es salud y hoy en la casa de Malú brindamos con el licor bandera de Guaura la famosa guinda gracias Loida Castro y la casa de Malú bueno invitamos a todos nuestros amigos como siempre a visitarnos aquí en la casa de Malú que van a empezar una experiencia vivida con las abejas las degustaciones de nuestros productos que ofrecemos y bueno ya quedan invitados para que puedan visitarnos pueden conectarnos al 953-19-8484 y aquí le esperamos gracias nos encontramos en la famosa calle la soledad muy cerca de la plaza de armas para descubrir una cerveza realmente increíble aquí en la zona de Sayán acompáñame ahora a descubrir los encantos y el buen gusto de la cerveza artesanal Birlu aquí en Sayán vamos y ni bien llegamos el maestro Amadeo Rojas estaba dando cátedra sobre la producción de la cerveza artesanal Birlu ahí es el momento como le dije al inicio que generalmente las cervezas inyectan el gas carbónico nosotros no inyectamos gas entonces ¿qué hacemos para que esta cerveza que tenemos acá en Lillo tenga gas? se hace lo siguiente antes de invoterar no, pero en los 45 días se prepara un poco de mosto nuevo y amigos de todo el Perú realmente increíble la zona de Sayán realmente la gastronomía la historia la gastronomía la historia nos ha deleitado de todo momento y por supuesto no podíamos irnos de Sayán sin antes visitar la famosa cervecería Birlu aquí con el maestro Amadeo Rojas además de de cómo están llegando esas cervezas a todo el público no solamente de la región sino de todo el Perú así es bienvenido a la Cámara de Viajeros Perú bien muy buenas tardes bienvenidos aquí a la cerveza donde al lugar donde se elabora la cerveza artesanal la cerveza Birlu cuyo mensaje es cebada lúpulo el nombre el nombre y qué significa ahí son dos vocablos son dos vocablos Birlu Bir cerveza que significa la cerveza cebada y lúpulo y lúpulo sensacional ese es el nombre el mensaje del nombre de la cerveza maestro Amadeo y cuántos años ya tienen en el mercado aquí en Sayang bueno se inició este proyecto en el año 2016 2016 estamos ya prácticamente siete años siete años pero bueno descontemos dos años de pandemia que no sé son cinco años y para un emprendimiento estamos gateando estamos gateando y me da mucho gusto porque indudablemente la cerveza artesanal Birlu ya se ha generado un nombre no solamente a nivel de toda la región sino a lo largo de todo de todo el país viene viene de distintas partes del Perú y viene de gozar aquí la cerveza efectivamente tenemos tenemos el espacio aquí donde recibimos a todos los que nos visitan generalmente a todos los los grupos de turismo que van hacia Churín y de regreso a Churín entonces nos visitan y les damos la información del proceso una degustración y se llevan la gente la gente y nosotros estábamos haciendo cola para poder disfrutar y comprar nuestra cerveza artesanal Birlu no podíamos faltar los deportes de aventura y además nos encontramos ya con nuestro gran amigo Ismael Peña de Cuatrimotos por las rutas del Sol así es quien nos ofrece cuéntanos Ismael paseos turísticos acá por la zona de la chacra por el campo cruzamos el río y paramos un rato para que se tome su foto con todo lo que el cliente puede recibir y que tal y como son las tarifas cuéntanos por favor por persona están 35 soles niños si menores de 10 años no pagan no pagan perfecto y la ruta demora como una hora una hora y cuéntanos por favor como podemos ubicarnos en redes sociales por ejemplo estamos en Facebook como por la ruta del sol en Instagram en Tik Tok ¿quién sabía de dónde nos ubicamos? ¿en qué calle? ¿en qué avenida? en la avenida Renales a mí me acuerdo muy conocido aquí entonces quedan cordialmente invitados para disfrutar de una gran aventura con nuestro amigo Ismael Peña y por supuesto con Cuatrimotos por las rutas del Sol así es entonces los esperamos y sin lugar a dudas para pasarla muy pero muy bien y recorrer los alrededores de Sayán Cuatrimotos por las rutas del Sol de mi gran amigo Ismael Peña que esperan con los brazos abiertos una experiencia extraordinaria bueno quiero recomendar a la tierra de Sayán porque no solamente es un pueblo pequeño pero pueden encontrar diversas cosas abajo podemos encontrar restaurantes con piscinas los ricos alfajores y también pasando podemos encontrar Churín es un pueblo pequeño como les dije pero es bueno les recomiendo a todos ustedes no podíamos irnos de Sayán sin antes probar sus ricos alfajores según dicen son los más ricos de todo el Perú y por supuesto hemos llegado a un lugar increíble para deduzarlos hemos llegado a la famosa dulcería Gladys aquí en Sayán así que acompáñame a descubrir los encantos y el buen gusto de esta gran dulcería aquí en Sayán vamos nos han comentado de que aquí están los mejores alfajores de todo el Perú verdad? y que más nos pueden ofrecer aquí en dulcería Gladys también? tenemos empanaditas dulces frutillos lindones pecanitas ya pero lo más aquí lo más aclavado me ha comentado que son los alfajores verdad? así que yo te voy a pedir ahora tres tres docenas de alfajores y te voy a pedir también los guindones para llevármelas a Guaran te parece? muy bien entonces nos vas a atender ahora bien muy bien Tammy bueno ya nos han despachado nuestros productos bueno aquí me dicen que vienen 12 verdad? 12 alfajores y cuál es el precio? 12 soles la docena y el precio también de esos guindones 18 soles aquí vienen 6 y aquí vienen? si verdad? entonces la verdad si vienes a Sayan tienes que venir a degustar los famosos dulces los ricos alfajores de la dulcería Gladys verdad Tammy? si donde nos ubicamos para poder comprar esos ricos productos de aquí en Sayan? nos ubicamos acá en Bartalobés Suárez ya? dulcería Gladys dulcería Gladys y en las redes sociales como lo podemos ubicar? dulcería Gladys como dulcería Gladys también? entonces ya lo saben amigos estamos en las redes sociales como dulcería Gladys para disfrutar de lo mejor de los dulces y alfajores los mejores del Perú no te olvides ah! los esperamos! jajaja gracias Sayan por tanto cariño algún día volveré y detrás de nosotros está el famoso la famosa era ¿Dónde nos ubicamos también?